...que se extiende hasta el próximo día 14 de junio. Bienvenidos a la revista José Ángel Avilés, donante de plasma, y Raúl González, donante de sangre. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, José Ángel, usted es de la zona del aeropuerto Viejo aquí en Bayama. Así mismo. ¿Cuántas donaciones de plasma tiene? Bueno, el cálculo exacto no se lo puedo decir porque hace rato que yo dono plasma. Cuando decimos hace rato, ¿cuándo empezó? Le estoy hablando. Yo empecé a donar en el año 83, sangre. Pero a través del tiempo, en el año 97, me incorporo al programa de donaciones de plasma. Hasta hoy. Desde el 97 hasta hoy, hace 25 años que yo dono plasma. Ahora, cuando fue a donar por primera vez en el año 1983, ¿por qué lo hizo? Bueno, yo me encontraba trabajando en el municipio de Socauto, resengraduado. Y a través de los CDR de ahí, de la zona donde yo estaba enclavada en mi escuela, sufrí un accidente de un vecino, que una combinada le cortó un brazo. Y dos profesores, yo y otro más, nos brindamos voluntariamente a donar la sangre a nosotros para poder socorrer la vida del sector. Y a partir de ahí, seguí donando a través de los CDR, tanto en Rio Cauto como acá en Bayamo. Porque yo me albergaba, viajaba los fines de semana más y me quedaba albergado 5 días allá. Entonces, a veces me cogía la donación por allá o a veces me cogía la donación por acá. Según por las pedidas de CDR, ahí estaba yo presente. ¿Cómo surgió la idea de pasar a ser de donante de sangre a donante de plasma? Bueno, eso surgió a raíz, en el año 97 yo he trabajado aquí en Bayamo, en la escuela primaria llamado Esteves. Y un profesor, donante también de sangre con lo que yo, me dice que ya está en un nuevo programa. Y me explicó cómo era el programa de donantes de plasma y yo me asistí al banco de sangre porque me tocaba donar por ese CDR. Y ahí me hicieron la captación para donar plasma. Yo le propongo hacer un alto en la conversación con José Ángel. Vamos a conversar con Raúl González porque sobre la donación de plasma hay otros temas que me gustaría que José Ángel nos aborde. Raúl, ¿cuándo te insertaste en el programa de donación de sangre? Bueno, yo me inserté a las donaciones de sangre cuando tenía 20 años. Me piden por el CDR que haga una donación para un niño que estaba enfermo en Santiago de Cuba. Yo rápidamente fui al banco de sangre, le hice la donación y de ahí para acá empecé a donar sangre. Ya de manera sistemática. De manera sistemática. ¿Cada qué tiempo donas sangre? Cada tres meses. Cada tres meses. Estas donaciones son un aporte que tú haces no solo al Comité de Defensa de la Revolución. Lo estás haciendo para salvar la vida de cualquier persona. Así mismo. ¿Cómo se siente una persona, un ser humano, cuando sabe que está yendo cada tres meses a ayudar a salvar una vida? Conozca o no conozcas a quién vas a salvar. Yo me siento con halago, es decir, porque sé que estoy salvando una vida y ahí estoy, cada vez que necesiten ahí estoy. Tú eres de Rosala Bayamesa, aquí en la capital provincial. Sí. ¿Y la familia qué dice de esta acción tuya? Yo soy orgulloso de eso, de las donaciones que yo hago, ¿ves? Porque saben que estoy salvando vidas y es para salvar vidas. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos. ¿Dos hijos? Dos hijos. Y es un orgullo también para tus hijos saber que su padre lleva mucho más de 20 años también donando sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Es un orgullo para ellos también. Qué bueno. ¿Dónde trabajas? Trabajo en el Ministerio del Interior. Qué bueno. Una felicitación para ti, para Raúl, por formar parte de este equipo, que en Granma son muchísimos los que se dedican a las donaciones voluntarias de sangre. Y por supuesto que vas a seguir. Que lo aseguro, sí. Sí. ¿Cuándo te corresponde otra vez la donación? Ahora me toca el mes que viene. ¿En julio? En julio. Qué bueno. Óyeme, José Ángel, ¿qué diferencia hay entre la donación de plasma y la donación de sangre? Bueno, la diferencia que hay es que la donación de sangre se dona cada tres meses. Y la de plasma se dona cada siete, cada quince, cada veintiún días, según la programación que te haga en el banco. ¿Entiendes? Cada vez que nosotros donamos plasma, nos hacen un chequeo general de todo. Y ahí nos dicen cómo estamos nosotros para la próxima donación. ¿Qué edad usted tiene? Tengo cincuenta y nueve años. Cincuenta y nueve años. ¿Ha preguntado hasta qué edad puede mantenerse usted donando sangre? Sí. O en este caso plasma. Sí, me dicen hasta los sesenta y cinco años. ¿Y va a llegar a los sesenta y cinco? Sí, estoy vivo todavía. Claro que lo va a estar. Oye, me ha preguntado también, ¿esto me afecta algo a la salud, el estar donando plasma? No, hasta ahora la explicación no es que nos han dado los diferentes médicos que nos atienden en el banco. Hasta ahora debemos seguir todas las orientaciones que nos dan. La dieta, muy balanceada. Lo que debes comer dos o tres días antes de donar para no dar grasa en el plasma. Bueno, todas esas orientaciones que nos dan en el banco, si tú las cumples, no tiene ningún tipo de problema. La indisciplina, eso es fatal para el donante. O sea, tiene que cuidarse mucho más que lo que habitualmente se cuida un ser humano. Exactamente. Hay que seguir todas las orientaciones que nos dan los médicos con respecto a las dietas, fundamentalmente. Yo quiero aprovechar para felicitar a nombre del equipo de trabajo de este espacio, a nombre del pueblo de Granma, a José Ángel y a Raúl González. Y esa felicitación en estas dos personas, que se vea también reflejada en todos los donantes voluntarios de sangre de esta provincia de Granma. La hora del mediodía para felicitar en la calle 32 del reparto Cielo Redondo a Ideliza Aguilar Rodríguez, que está cumpliendo 84 años en el día de hoy de parte de toda la familia y en especial de su nieto Reynel. Voy a decirles que la orquesta La Potencia, mañana viernes, estará actuando en la plaza de Bartolomé Mazó.